Próximamente, el municipio de Minatitlán contará con una escuela de clavados, señaló Mario Villarreal, presidente de la Asociación de Natación de Veracruz. En su visita a Coatzacoalcos a Villarreal, mencionó que ya están en pláticas con autoridades deportivas de citada localidad para que este proyecto sea una realidad. De esta manera, se convertirá en el primer centro para la enseñanza de saltos ornamentales en la zona. Por supuesto, estamos hablando en forma conjunta, ya lo hemos platicado con el Instituto para Crescendo el Deporte, con lo que es la escuela de clavados que se ha generado en Veracruz con el profe Iván Bautista de Jalisco. Estaremos respaldando un proyecto que se pueda presentar para la alberca del Casino Petrolero de Minatitlán y tengamos una escuela de clavados en la zona sur que sería fabuloso para todos los chavos que hay por acá. Comentó que también se buscará que en la región se practiquen más disciplinas acuáticas. Aguas abiertas, definitivamente, nado sincronizado y actualmente estamos también con el curso de capacitación para instructores y entrenadores que va a arrancar ahora en el mes de marzo, a la cual invitamos a todos. La capacitación es la base fundamental para seguir creciendo y desarrollándose, entonces, pues todos invitados también. Por último, recordó que atletas averacruzanos estarán participando en competencias internacionales como la Copa Guana de Natación con sede en Lima, Perú. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Gracias. 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 Gracias.